Gracias Sofía, vamos a irnos a conversar con Dante Justiniano, el exgerente ejecutivo de la ASPB. Vamos a hablar acerca de la implementación del nuevo sistema de cámaras con inteligencia artificial. Bueno, señor director, es grato el entender de que la tecnología boliviana, la inteligencia artificial, está ingresando también a nuestras instituciones y queremos que nos pueda detallar cómo estamos aprovechando esto. Claro que sí, estimado Ergen, muy buenos días. Justamente la ASPB como único agente oficial en puertos, acreditado por el Estado Plurinacional, tiene presencia en diferentes puertos y en este caso justamente en el puerto de Arica, donde se mueve una importante cantidad de carga boliviana contenerizada. hemos querido siempre prever que el despacho de la carga sea lo más ágil, lo más oportuna y lo más eficiente posible. Por eso es que hemos hecho en primera instancia una implementación de un sistema online donde todos los ciudadanos, importadores y exportadores puedan registrar esa sumercadería online sin ir a las oficinas y lo que ellos representen en cuanto a tiempo y costos. Hemos dado un segundo paso al implementar ya en el puerto de Arica la emisión del documento portuario único boliviano, el DPV, a través de QR. Es decir, ya no estar entrando a las oficinas, imprimiendo, qué sé yo, sacando alguna cosa que siempre se presenta. Tema burocrático. Exacto, tema burocrático. Ahora ya con nuestra impresora térmica, estando presentes en la unidad de transporte, emitimos el DPV y colocamos dentro de los requisitos que nuestra Dona Nacional va a exigir ya en frontera. Y este último que hemos implementado cumpliendo normas de seguridad, protocolos rigurosos de, en todo caso, control, en todo lo que tiene que ver la salida de las unidades de transporte del puerto, infraestructura, como vemos ahí en las cámaras, en las imágenes de apoyo, cámaras con inteligencia artificial que detectan en segundos de qué unidad de transporte se trata, de qué contenedor se trata y obviamente qué contiene ese contenedor para por fin efectivizar la salida de ese transporte hacia nuestro país. ¿Cuánto tiempo ahorramos en eso? ¿Cuánto nos llevaba? ¿Cuánto nos lleva ahora? El inspeccionar una unidad móvil puede llevar minutos, pero obviamente estamos hablando de un tráfico definitivamente alto, amplio. Entonces, lo que puede tardar minutos a veces tarda horas, pero ahora lo que tarda minutos tarda segundos. Entonces, eso efectiviza el trabajo de despacho que nuestros servidores públicos cumplen allá en Arica y que el transportista, que es el principal beneficiado, pueda tener esa idea, esa lógica y esa visión de que va a salir rápido con su respectiva mercancía. ¿Esto sucede al ingresar a Bolivia, al salir a Chile? Al salir, al salir del puerto de Arica, está funcionando esa inteligencia artificial para que esa mercancía ya se constituya en el país. Cuando esté ingresando ya a Bolivia. Exactamente. Bueno, son buenas noticias definitivamente. Creo que es una gran ayuda para los transportistas. ¿Qué le han dicho, Dante, los transportistas? No, ellos están contentos, están alegres y saben que la presencia de la SPB, que en otrora les causaba mucha molestia, ahora definitivamente es quien gesta, quien reclama si hay alguna situación de afectación en la carga, aplicación de los seguros correspondientes, si es que la naviera ha cometido algún mal manejo de la mercancía. Y bueno, en este caso, ya estando en el puerto de Arica, nosotros podamos despachar lo más pronto posible esa es su mercadería. Perfecto, Dante. Le agradezco mucho. Buenas noticias a seguir trabajando por el país. Claro que sí, vamos a seguir trabajando e informando siempre a la población desde la SPB. Bueno, le agradecemos mucho a Dante Justiniano Segales, el exgerente ejecutivo de la SPB, con estas buenas noticias que definitivamente ayudan a este problema que muchas veces se tiene en el traslado de mercadería desde frontera. Seguimos con más información. Unidad Móvil. El Alto.